Lo primero que quería compartirles es esta convocatoria que está lanzando Pixelato y se llama Chinelo. Chinelo es el premio que dan a Mejor Juego del Año, específicamente en el Pixelato y ya pueden empezar a aplicar a él. Déjenme nomás les comparto la pestaña para que lo vean. Estoy seguro que la dejé por aquí. Aquí está. Entonces, bueno, el Chinelo de Pixelato, como ven ahí, es un premio que se aporta para animación y cómics y videojuegos. Y desde hace, me parece que dos o tres años para acá, ya incluyeron también videojuegos. Entonces, si tienes una idea de algún videojuego, por favor, mételo. Lo peor que puede pasar es que te digan que no.